Aunque muchos imaginaron que no sería posible, la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la silla presidencial está a la vuelta de la esquina, lo que tiene a gran parte del país con la expectativa de lo que pasará cuando esto suceda. Desde ya, varios internautas critican al futuro presidente de México porque aún no se ven reflejados los cambios, y al mismo tiempo que otros usuarios resaltan que todavía no toma el cargo para hacerlo y que una vez que lo haga requerirá algo de tiempo, pues Roma no se hizo en tres días, algo que también mencionó Moni Vidente. En una plática con Raúl Araiza, el burro Van Ranking, el actor Luis Gerardo Méndez y otros famosos en el programa Miembros al Aire, Moni Vidente destacó, Respecto a la política, en México, no quieran todo tan rápido, señores, punto punto punto, para que López Obrador pueda salir adelante con todos estos problemas se va a tardar mínimo de tres a cuatro años. Además de esto, la famosa astróloga resaltó que tras el tiempo que se tardó en realizar un cambio evidente, habrá en México trece años de gloria empezando el 27 de septiembre, además de que señaló que le tiene mucha fe al número trece. Moni Vidente recalcó sin tapujo que México va a estar mejor que nunca, algo que respaldó con el hecho de que toda la gente salió a votar buscando un cambio. Para que escuches a detalle lo que mencionó la astróloga, aquí te dejamos el video donde habló de política y otros aspectos, con información del video publicado en la cuenta de Alex Serna en YouTube Fotografía Especial, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments